qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nada son los países hay dos siete pecados capitales hemos regresado otra semana más y muy felices porque no sé qué vaya a pasar la verdad no tengo ni una idea pero te estoy en mi reacción cosa estoy algo enfermo por si me digan algo gangojo gangoso por si me digan algo gangoso estoy algo enfermo y una solicitud para los que están siguiendo este canal si aún no te has suscrito suscríbete a este canal la verdad que veo quiénes son los que están viendo estos vídeos y veo que son muchos de los que no están suscritos entonces si te gustan esos vídeos o los estás viendo de de paso dale suscribirte te doy tiempo ya baja tu dedo ahí dice suscribirse me suscribo campanita listo es todo lo que tienes que hacer también subo vídeos de halo que es con un amigo que nos la pasamos súper chido él y yo la verdad que es súper divertido sus vídeos yo me yo me divierto son los vídeos que más quiero grabar por él él está en eeuu entonces es una locura tratar de grabar los dos juntos entonces es genial nada más bueno sin más preámbulos vamos a darle y en 3 2 1 ya meliodas regresa como líder de los 10 mandamientos eso es un problema pero problemón ya no le importa nada ok va a querer ser el rey demonio para liberarse de la maldición básicamente y ahí todos limpiando todo qué triste van escanor merlin el silencio es incómodo y king es el que explota es y no y y y y y ajá, le llamó rey demonio por qué le dijo, o sea, la verdad por qué le dijo rey demonio a Hawk ¿qué? está conectado con el purgatorio, ¿no? nuestra elección ¿dónde estoy? está rosa está rosa ¿qué haces aquí solo? ¿volviste a pelearte con tu hermana? Elizabeth oh oh, ya despertó este muchachón la princesa no, ya despertó este muchachón jajajaja ¿tan mal quedó de la pelea contra Scanlon? Estaba mirando a algo más ¿Eh? Ok Ok, es una muy buena idea Pero, ¿cómo le van a hacer? Es imposible ¿Haya ido y haya logrado regresar? Oh, el rey de la capital de los magos ¿Un minuto? ¿Tan malo puede estar? Regresó todo un anciano No manches ¿Qué tan terrible debe de ser? Todo aquello con vida era destruido Ok Pierdes tus sentidos Bestias hambrientas No, sí, es cierto Ah, qué rayos Van Ah, sí, él es inmortal Exacto Y Lane se va a poner como loca Quiero salvar a mi amigo Uh, qué palabras Si no puedo hacerlo jamás podré Proteger a la mujer que amo Van Oh, oh El hermanito acaba de llegar a casa Zaldrodris Zaldrodris No, no, no El señor está rosa Siento que lo había visto antes Ah bueno ¿Qué? ¿Está loco? Ok Y yo no le daré alisabet a nadie No se tuvo nada más de un solo Movimientos Chandler llorando No manches Meliodas está rotísimo Parker ¿Estás demente? Bueno al menos obedece Obedece perro Aún no me he dado por vencido Básicamente Uhhh Le va a quitar la magia Que cerca ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dijo? ¿Ah? ¿Qué tan fácil? ¿Qué le dijo? Ah ok Reúnan los mandamientos La mitad de su poder Van a seguir con su idea Van a evitar darme poder Oh Los 10 mandamientos Son parte del poder Ok Aún más que el poder Es él Es él Enseñame hacerlo ¿Enseñame hacerlo? ¿Le quito su mandamiento? ¿Por qué? ¿Si los matas? Galán Melascula y Grey Rose Tengo el de Grey Rose Orale Ni en cuenta de que ya había agarrado el de Grey Rose Es el boss Ok, por eso se los pido a ustedes Mis queridos hermanos No tardes de quedarte con los mandamientos Van bien sonriente De hecho Nadie hace mejores obras que Van No se va a despedir por el momento Divino No hay otra forma Entiéndelo Pero, ¿qué pasa si se convierte? Tendrá que... O sea, ya no podrá estar ahí con ellos Si se logra convertir Exactamente Oh... Oh... Así es Me enamorado todas ellas No. 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 ... ... ... ... ¿Qué es eso? Elizabeth y ya se acabó Y la otra Deshi, deshi ¿Qué sigue? ¿La autoridad del santo? Ok, se viene un capítulo bastante interesante Y esperamos que llegue a salir algo muy bueno La verdad que sí Entonces pues espero que les haya gustado este video Recuerden darle like, suscribirse Porque ya lo mencioné anteriormente Suscríbanse, no les queda otra Suscríbanse Suscríbete Suscríbete Muy bien Recuerden darle like Otra vez lo digo Suscríbanse Suscríbanse Recuerden darle like Suscríbanse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale ¡Gracias!